¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos chicos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer unos regalitos para el día de San Valentín. Chicos, ustedes saben que a mí me encanta San Valentín. Con o sin novios, pero siempre he tenido amigos con la que me la pasaba y todas esas cosas muy bonitas. Este, hay una razón por la que estoy atrás de mi televisión ahorita. Este, ahorita no la sé por qué. Pero chicos, este, esta es la parte una de esta miniserie de San Valentín. Porque también viene otro video para San Valentín de otras cositas. Este, no les voy a decir hasta que no lo vean. Si quieren ver más cosas de San Valentín, no se les olvide quedarse al final de este video para que vean esa información. Y bueno, al fin, este, vamos con el video, ¿no? Vamos con el video. Bueno, para nuestra primera idea, vamos a hacer una tarjetita super padre tipo pop-up. Y para hacer esta tarjeta vas a necesitar hojas de colores que más te gusten. Primero, para formar nuestra tarjetita necesitamos cortar una hoja de este tamaño, o del que gustes. Y vas a cortar dos de diferentes colores, las doblas a la mitad. Yo decidí cortarle las orillitas de esta manera para que se viera más interesante. Y ahora las vas a pelear. Para formar la letra, primero necesitas escribir la palabra LOVE y recortarla en una hoja cualquiera. Después la volteas y luego la trazas. Esto es para que al cortarlo no se vean las marcas y se vea más limpio tu diseño. Tienes que dejar la L más ancha para poder doblar después una pestañita. Igual con la letra E le dejas un espacio para unas pestañitas, ¿sí ven? Ahora vamos a doblar las letras como un acordeón. Y luego las pegas en tu hoja con mucho cuidado. Asegúrate que cierre tu tarjeta bien. Y así nos tiene que quedar. ¿A poco no estás super cute? Después para decorar, aquí es donde te puedes poner creativo. Yo recorté un corazón y lo pegué en el centro de mi tarjeta. Por dentro decidí ponerle corazoncitos por toda mi hoja. Puedes escribirle una carta aquí si quieres. Le puse estos circulitos, unos detallitos por aquí. Y luego hice un hoyito y le pasé un pedazo de hilo y lo agarré con un moñito. ¿A poco no se adivino esto, chicos? A mí me encanta. Ahora para este otro diseño es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es igual cortar una hoja y formar una tarjetita. Yo recorté varios corazoncitos y los doblé a la mitad. Después pegué solo la mitad a mi tarjeta. Luego corté unos corazoncitos por la mitad. Soy un rompecorazón. Y estas mitades las conectas a mis otros corazoncitos para formar un efecto 3D, si ven. Y la parte de dentro de nuestra tarjeta puedes escribir una cartita si quieren y decorarla a su gusto. Y así nos va a quedar esta tarjetita. ¿A poco no es divina? Para nuestra tercera idea, esta es súper fácil y súper cute. Yo utilicé esta tarjeta de cerillos vacía de esta que tienen como un tipo cajoncito. Pero también quise hacer esta cajita. Solo me guié de un patrón en Google. Pero ustedes pueden usar cajitas de cerillos. Puedes borrar tu cajita de un color y decorarlo como más te guste. Y yo la decoré con unos puntitos y un corazon y así me quedo. Y para decorar esta solo utilicé un pedazo de papel que enrollé en la cajita de cerillos. Y la amarré con un moñito para que se viera súper cute cuando se la dé a esa personita especial. Ah, pero no se les olvide llenarla de dulcecitos. Yo aquí puse unos M&M's. Ok, tenía que hacer esto en cámara. Y bueno, nuestra última y cuarta idea decidí regalar estas mentitas. Digo, por si quieres un beso fresco. Solo digo. Solo envolví en papel decorado. Le hice unos hoyitos. Pegué las mentitas. Le puse una notita que dice, te amo. Y después hice un monito. ¿A poco no se ve divino esto? Está súper, súper cute. Me encanta. Parece un librito. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, dale un like si te gustó este video. Si estás emocionado por el siguiente video que viene, todavía no les voy a decir que esto va a ser muy padre. Chicos, la razón por la que estoy acá atrás de mi televisión es porque ustedes saben de que yo estoy haciendo un sorteo. Yo les dije que iba a elegir el ganador el primero de febrero. Les voy a dar chanza hasta el 2 de febrero. Tienen todo el día de hoy, primero de febrero, para comentar. Así que chicos, estén atentos. Comenten, comenten porque no sabes si vas a ganar. Chicos, oh my gosh. Estoy atrás de mi televisión porque les quiero enseñar. No tuve la chance a la vez pasada a enseñarles el Chromecast. Pero, ¿se acuerdan mi video donde hice un haul y tuve una chimenea acá atrás en la pantalla? Súper padre. Les quiero enseñar más o menos lo que hace el Chromecast. Ya sé que medio les expliqué, pero pues yo soy malísima para explicar. Ok. Este es mi teléfono. No sé si alcancen a ver, pero... Y esta es mi televisión. Este, ya está conectado nuestro Chromecast que nosotros tenemos. Este, y lo único que tienes que hacer es ir a YouTube, buscar el video, este... Espera, se me apagó. Aquí hay un botoncito de Chromecast que aparece automáticamente en tu celular cuando lo instalas. Le picas ahí. Nuestro Chromecast se llama Chromey. Así que tú puedes nombrarle como tú quieras, pero le picas a Chromey y automáticamente va a tocar el video que estás proyectando en tu celular a tu pantalla. Este, dependiendo de tu internet, puede ser lento, puede ser veloz, pero... Y está súper padre. Está súper padre, chicos. Este, cuando estás buscando videos en YouTube y cierras el video, le pausas, este, te da esta pantalla de aquí. Este, al final, este, te da, por ejemplo, cuando no te conectaste por un buen tiempo, este, te da aquí un código. Ahorita no te lo está dando, pero te da un código que tienes que a veces poner en tu celular para que lo proyecte. Porque mucha gente puede tener Chromecast y si pones, y si se conectan automáticamente, puedes estar tocando este video en otro celular. Eso me pasó el otro día, estuve tocando música y Jorge, desde millas y millas de aquí, andaba tocando el burrito sabanero y me saqué de uno y dije, what? Y luego, luego me di cuenta que era él, así que le mandé un reclamo, oís, por favor, deja de tocar música y déjame escuchar la mía. Es increíble este aparatito, es como si tuvieras un wifi. No, no un wifi, no sé cómo explicarlo. Ah, pero les voy a tocar ahora uno de mis videos, uno que no me dé pena. Sí, sorteo. Le picas al video, le pones play, se supone que ya está conectado al Chromecast, así que te voy a dar esa pantalla en YouTube. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melita, bienvenidos a mi canal. Y chicos, me encanta, me encanta este aparato, no tienen ni idea de cuánto, estoy muy emocionada por el ganador. Chico, este, y volvemos a tocar el video de la chimenea. Ah, y a veces te dan las ads. Y pues si estás en una cena o algo, puedes proyectar esto, puedes poner musiquita. ¿Esto se escucha? No sé si alcanzan a escuchar. Está súper padre. Pero bueno, bueno, en fin, fregón. Estoy muy emocionada por el ganador. Chicos, entiendan de que solamente va a ser un ganador. Este, me gustaría que fueran cada uno de ustedes que están participando. Hay personas que están dejando muchísimos comentarios. Estoy muy contenta con todo lo que ponen y dicen. Y en serio que se los agradezco muchísimo. Este, solamente va a haber un ganador. Este, y espero que entiendan y no se vayan a enojar si no ganan. Este, les prometo que voy a hacer muchos más sorteos. Y este, así que por favor no se desilusionen. Es una persona nada más. Si quieren puedo hacer tal vez un sorteo para dos personas en vez de solamente una. Este, ya que tenga más dinero. En vez de regalarles solamente un Chromecast, les voy a regalar cinco Chromecast o diez. Ya que tenga más dinero, chicos. Ahorita no. Y pues sí, chicos. Si quieres ver cualquiera de mis videos de San Valentín del año pasado, no se te olvide verlos aquí. Darles click aquí abajito donde estás viendo estos videos. Aquí están muy padres. Este... Son del año pasado, pero están geniales. Les juro que iba a copiar y pegar ese video otra vez para volverlo a subir. Pero mejor vayan a verlo. Este, quería, quería, quería enseñarles nuevos videos y todas esas cosas, chicos. Así que... Bueno, chicos, espero que estén bien. Los quiero mucho, mucha suerte para el ganador. Recuerden que para el 2 de febrero voy a anunciar el ganador. En Facebook o en Insta. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!